Música Que tal chicos de Fortuers, bienvenidos Al tercer video del MCU Ya estamos a 16 días del estreno Así que vamos de lleno con la película que nos toca el día de hoy El increíble Hulk Es una película que a nivel personal me fascina Tengo muchos buenos recuerdos con ella Digo, esto es aparte de la calidad de su argumento, de su guión y todas esas cuestiones Simplemente un fin de semana compartiendo unos pizzas off Que ojalá me pagara software, no es el caso Pero pues díganle pinche software, patrocina el Kike Quiero unos pizzas off de harina y huevo Y viéndola un fin de semana en Netflix Es una memoria muy muy apreciada Pero bueno, eso no importa Eso nada más es un detallito que quería compartirles La historia, pues es una historia clásica de Hulk Básicamente, ¿no? Tiene que estar corriendo de aquí y allá Está escapando del ejército porque Thunderbolt Ross lo quiere para usar como arma Al fin y al cabo, pues es un poco de culpabilidad también Lo cual en Civil War lo hace un poco más hipócrita Porque se queja mucho de los Vengadores Que oigan el daño colateral, no se pasen de verdura Vean todo el desmadre que han hecho Y aquí Ross, pues va a ser el culpable No solo de la creación de Banner per se Que ahí pues no hay tanta bronca Y también fue error de Banner mismo Pero sí de la creación de la abominación Abomination Uno de los enemigos clásicos Y hablando de enemigos clásicos Si esta cinta hubiera tenido secuelas Hubiéramos visto más de estos personajes Que fueron introducidos en esta cinta Por ejemplo, Ty Barrell interpreta a Doc Samson Que es un psicólogo amigo de Betty Que eventualmente también va a tener poderes gamma Se pone turbomamado Trae la mata larga y verde No se convierte tal cual en un monstruo como Hulk Pero sí es más Obtiene unas mejoras, vaya Sí va a estar influenciado por la energía gamma Sí va a tener una ligerísima mutación Y va a estar más en control de sus poderes Evidentemente También vamos a ver al líder Que también se quedó ahí Ya nunca fue retomado Lo cual pues sí, sí entristece poquito Porque sí dan pistas Cuando ayuda a Banner a tratar de curarlo De la infección gamma Vemos como cae parte de la sangre de Bruce Sobre la frente Para que empiece a mutarle el cerebro Y se convierta posteriormente en el líder Uno de los personajes y villanos más clásicos Que tiene el increíble Hulk También un gran acierto es castear a la hermosísima Liv Tyler Si ustedes pensaban que Aerosmith era lo mejor que había hecho Steven Tyler Se equivocan señores Lo mejor que tiene es su hija Y válgame el señor Que bien la hace Nada, la verdad Más allá del atractivo físico Tampoco nos fue mal con la primera Betty Que era Jennifer Connelly Que eventualmente encontró su camino al MCU Porque es la voz de Karen La voz de la inteligencia artificial del traje de Spider-Man En Homecoming Seguramente va a seguir presente Porque pues no creo que le haya quitado el sistema al traje Pero pues quién sabe Igual si la empiezan a ignorar Me gustaría que no lo hubiera tenido Pero eso ya lo discutiremos cuando lleguemos a Homecoming Me estoy diciendo Regresando a la trama de Hulk Bruce Banner está en una cruzada por curarse Porque no le gusta vivir transformándose en un monstruo Cada que pierde el control Entonces se pone en contacto a través del internet Con alguien con el sobrenombre del señor azul Y empiezan a intercambiar correos encriptados Que esto, que el otro Y también aquí es donde vemos esta unificación de las cintas Porque sus correos están siendo vigilados por Nada más ni nada menos que SHIELD Esta organización que desde Iron Man 1 se hizo presente Con nuestro queridísimo agente Coulson Posteriormente la integración de Nick Fury De Black Widow Y vemos como sigue creciendo este MCU Poquito a poco La gran pelea estelar que se desarrolla en Harlem Está muy bien realizada Superman y Hulk son personajes complicados De interpretar en la pantalla grande Porque rara vez van a tener un enemigo físico que esté al nivel Y si puedes irte por el lado filosófico de los personajes Sus valores Esta cuestión de alineación con el Hulk Que pues no es que no sea humano O sea hay un humano dentro de él Pero si causa demasiada devastación Y si es un héroe Y si hace más beneficio que daño Pero si hay un chinguísimo de daño colateral Cada que se aloca Entonces si lo empiezan a hacer para allá Le hacen el feo Y obviamente Banner no quiere vivir así Quiere tener una vida normal Casarse con Betty Tener hijitos Y todo acá bien chidori Entonces necesita más datos De su investigación Pero no los tiene en la mano Aquí hay un ligero guiño a la película anterior En ese aspecto Porque aunque no esté conectada a la versión de Ang Lee Al final de esa película Bruce Banner Que nace a ocasión Fue interpretado por Eric Bana Termina en Sudamérica No me acuerdo exactamente en qué país dice la película Pero termina en Sudamérica Y al empezar Hulk el Increíble ya con Edward Norton Está en Brasil Trabaja en una planta de refresco de Guaraná Que es lo que nos va a dar Nuestro cambio obligatorio Del señor Stan Lee Y entonces más o menos No sé si sea una conexión Per se Lo dudo mucho Porque son producciones diferentes Pero sí es como un pequeño guiño A más o menos Cómo se quedaron las cosas También toda la secuencia de inicio Es un homenaje a la serie setentera Con Bill Bixby y Lou Ferrigno Que aplica aquí la de hacer la voz de Hulk Y no me acuerdo si también tiene un cameo Según yo sí Y es el guardia de No es de la universidad No me acuerdo dónde sale Lou Ferrigno Pero de repente le dan un par de cambios Solo para reconocer que fue El Hulk cuando se pintaba de verde Y usaba una película bastante extraña Pero yo veía esa serie La verdad estaba bien chida J. Bruce Banner Se llamaba David Banner Pero bueno Cosas que sucedían en los setentas El caso es Nuestra gran escena de acción Está muy bien llevada Vemos cómo el personaje de Emil Blonsky Va cayendo en esta espiral de demencia Y de enojo Y de querer vengarse Porque Podrá ser el mejor soldado del mundo Podrá tener muchas misiones A sus espaldas Pero No puede contra Hulk Ha encontrado un espécimen Que está más arriba que él Que está más trabadón Que puede devastarlo todo Entonces Blonsky En este ataque de celos Le dice a Ross Oye carnal Pues Qué tranza Tú creaste a este güey ¿Por qué no me das poderes A mí también? No seas culo Dice Órale perro va Le empieza a dar sus inyecciones De un derivado Del suero Del super soldado De nuevo Conexiones Al gran MCU Conexiones Al Capitán América Conexiones Por todos lados Conexiones Para todos Básicamente Y estas inyecciones Lo empiezan a poner Más trabadón Ya medio le aguanta En lugar de aguantar Medio segundo Ya aguanta tres segundos Pero todavía Hulk Le está poniendo En su Le está partiendo la madre O sea ¿Para qué? ¿Para qué usamos eufenismos? ¿No? Le está reventando Todo el pinche hocico Entonces decide Con ese personaje Que se me fue El nombre humano Se me fue El nombre humano Esperen Fíjate Que pendejos El Quique Justo estaba pensando Samuel Stearns Y yo juraba Que si era Samuel Stearns El líder Pero dudé Porque El senador De Iron Man 2 Creo que también Se apellidaba Stearn Entonces por eso Como que Me tantié Pero si Samuel Stearns El líder Ayuda también A Blonsky Y usa parte De la sangre De Bruce Para crear Abominación Un rediseño En el cómic Generalmente Parece más Reptil Tiene escamas Es un verde Más oscuro Aquí Creo que lo manejaron Bien Lo aterrizaron bien Si me gustaría Ver los diseños clásicos Pero Bien lo decía Mi Dios Mi señor Marshall McLuhan El medio es el mensaje Y si esto es una película Pues necesita tener Tiene sus propias Necesidades audiovisuales Entonces no todos Los diseños Pueden ser Traspasados Tal cual Tiene que haber Ligeras modificaciones Tiene que haber Una adaptación Porque no es lo mismo Leer y Ver los dibujos Que Admirar una película Que aparte Va a tener sonido Va a tener movimiento Va a tener muchos otros elementos Que las historietas No tienen Entonces bueno No me molesta para nada El diseño de Abomination Al contrario Y la pelea Como ya lo he dicho Durante esta reseña Rifa Está bastante chidori Y Edward Norton Me cae bien La verdad es que Me cae bien Siempre lo vamos a recordar Por el club de la pelea Creo que ese es como El proyecto que lo definió Pero Aquí no lo hace mal De Banner De repente quizás Si no le creas Tanto lado científico Pero lo demás Si O sea la verdad Es una persona Que si tiene como Esta hora de Alma torturada De Solitario Que está Encerrado Con sus propios demonios En su cabeza Que también Por eso supongo Lo hace también En el club de la pelea Inclusive en Birdman También tiene Este aire De arrogancia Que lo hace Como estar separado Del resto de la sociedad Como que no sabe Encajar en la sociedad Y en Banner Lo refleja muy bien Las comparaciones Con Rufalo Son inevitables Digo están interpretando Básicamente Al mismo personaje Sin embargo Creo que Norton Tiene más Con que Analizarlo Al final de cuentas No hemos visto Mucho de Bruce Banner Lo hemos visto En películas Donde No es El personaje Principal Como Las doce Vengadores Y Dor Ragnarok Entonces No ha tenido Tanto tiempo En pantalla Sin embargo Es un actor Muy carismático Siento que Humaniza más A Banner Lo hace Si un poco Raro Y un poco Extraño Como cualquier Científico Excéntrico Pero lo hace Más agradable Que Norton No sientes Esta aura De rechazo De no te me acerques Soy raro Aléjate de mi O sea como que Con Rufalo Si quieres platicar De Que traje mi pinche Bruce Que haciendo Entonces creo que Para trabajar en conjunto Si queda mejor O su dinámica Con el resto De los Vengadores Como que en Bona Más Si se hubiera quedado Norton Pero bueno Ahora si que lo hecho Hecho está Y finalmente Terminamos la película Con Tony Stark Acercándose a Ross Y diciéndole Estamos formando Un equipo Quizás te podamos Ayudar con tu problemita Dando a entender Que quizás Los Vengadores Se iban a formar Para detener a Hulk Pero bueno No se si eso Nada más fue Para tener a Robert Downey Jr. Y conectar las películas O si era el plan original Ahora si que ve tu A saber Que pasó Que cambió Y que no cambió Porque bueno Los bocetos Y los drafts De guiones Cambian constantemente Inclusive durante grabaciones A veces cambian escenas Otras se van Al piso Del cuarto de edición En fin Pueden pasar Demasiados cambios Sin embargo Creo que era Una buena idea Y por ahí Pudo haber sido Hasta un homenaje A la primera historia De los Vengadores En la cual Loki controla Mentalmente a Hulk Y lo libera En la ciudad Y es lo que Hace que los Vengadores Se unan Creo que ese pudo Haber sido También una buena Película Quizás en Ragnarok Lo hubieran podido Aplicar Me hubiera gustado Más eso Que Bastardizar de esa Forma Planet Hulk No porque Tenga que ser Tremendamente apegado Ya dije que Tiene que haber Adaptaciones Estoy de acuerdo Con las adaptaciones Yo no me peleo Con que cambien cosas Pero si se pierde El punto central De la historia El arco narrativo El crecimiento De personaje Y el desarrollo Que tiene Hulk Durante esa historia Pues quedó Totalmente destruido Y nada más Fue porque No tenían Dónde meter a Hulk Porque Aquí viene El lado burocrático Viene el lado De negocios Universal Tiene los derechos De distribución Es decir Marvel puede Usar a Hulk Cuando ellos quieran Pero si quieren Hacer una película Individual Forzosamente Tiene que pasar Por Universal Y le toca Lana A Universal Entonces para no Darle dinero Pues meten a Hulk Con otros personajes Y así Evitan hacer Una película Individual del personaje Para no Repartir el pastel Verde Y que Universal Pues se la termine Pellizcando Enormemente Triste Pero pues negocios Al fin y al cabo No Así sucede Mis hermanos Ojalá Algún día Se pueda Y con Reboots Y nuevas películas Y nuevas ondas Un día Ver un Muy buen Planet Hulk Seguido de World War Hulk Creo que quedaría Muy muy chidori Pero bueno Incredible Hulk Queda como una película Un tanto ajena Al MCU Conectada Si Pero Contenida También en su propia historia Y con el cambio De personajes Que también Mucho de su elenco De soporte No lo vamos a volver a ver El único que por ahí Se rescató Fue Thunderbolt Que regresa hasta Civil War Ya haciendo otro papel Ya no es General del ejército Y ya es Creo que secretario Del estado Entonces pues Si No Ya no Se perdieron muchas cosas Que quizás Nunca veamos Por ejemplo Ross Se convierte en Hulk Rojo Betty Ross Se convierte en She-Hulk Roja Eventualmente también El líder También quedó ahí En el tintero Muchas cosas Que quizás Rick Jones También hizo falta No sé Creo que El mundo de Hulk También está nutrido Quizás no tenga La galería de villanos Que tiene Spiderman Por ejemplo O no tenga Tantas historias Más allá De las popular zonas Pero Definitivamente Creo Que había Hay con que eso Hay con que explotar Al personaje Pero bueno El lado de negocios Pues a veces Impide muchas cosas También por eso No crean que Netflix Está muy conectado Al MCU Si hay referencias Y guiños Aquí y allá Pero al final Son derechos compartidos Y si metieran A Daredevil A Jessica Jones Y a Punisher A las películas Aparte de que Obviamente Le tendrían que bajar De tanates Por la clasificación Tendrían que darle Varo a Netflix Y es algo que Definitivamente Marvel no quiere hacer Si no le ha dado Varo a Universal Al menos le va a dar Varo a Netflix Entonces también Por eso No sueñen mucho Con que Daredevil Sea uno de los vengadores En el live action Al menos Las interpretaciones Que tenemos Hoy en día Ojalá Puedan comentar Que les pareció Esta película Si la recuerdan Si no la recuerdan Todavía está en Netflix La pueden ver De nuevo Es una película Que destaca mucho En el gran esquema Del MCU Por las diferencias Que tiene Y porque es la única Que no tuvo Cierta continuidad Creo que todas Tuvieron por lo menos Una secuela Menos las más recientes Que se acaban De estrenar Todavía no vemos Doctor Strange 2 O Black Panther 2 Pero es muy probable Que lleguen Alman ya viene Su secuela Justo después De Infinity War Que lo más seguro Es que pase O antes O quizás Un poquito Al mismo tiempo No sabemos Exactamente Cuál es la relación De Lange Con el resto Del equipo Durante Infinity War Pero Ant-Man and the Wasp Viene este mismo año Entonces Pues sí Creo que toda la fase 1 Sí tuvo secuela La fase 2 Solo los principales Llegaron a su tercera Película Y en la fase 3 Pues ya la estamos terminando Homecoming 2 También ya está confirmada Entonces Es extraño Que Hulk No haya continuado Pero a la vez Entiende que A veces El lado de los negocios Supera el lado creativo Pero bueno Ustedes son Los jueces máximos De estas películas ¿Qué les parece? ¿Qué no les parece? ¿Les hubiera gustado Que se quedara Norton? ¿Están contentos Con Rufalo? ¿Qué Hulk Les gusta más? Ustedes digan Y yo estaré muy Feliz de leerlos Y de responderles Y de generar Esta plática Entre amantes De las historietas Amantes del cine Amantes de la cultura pop Amantes de lo geek De lo ñoño Porque La neta Está bien chido Y no ¿Quién no disfruta Pasar un rato agradable En el cine? Cuídense Nos vemos mañana Para No me acuerdo Si sigue Toro Capitán América Estoy seguro Que primero fue Thor Y Capitán América Fue la última Que vimos Antes de Vengadores 1 Entonces voy a decir Que mañana toca Thor Sí a huevo Mañana toca Thor Cuídense Y nos vemos mañana Para la reseña de Thor Bye bye